Esto es Compar Game En serio se habéis quedado pillado Ostras LOL chaval Espérate, espérate, a ver Aquí os va a salvar el tito compad A ver Eh Ay Dios mío No, no Hola muy adiós, ¿cómo está? Madre mía, pues hola compad ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, hoy estamos aquí en Dungeon Defense Esta es la segunda parte Este es el segundo mapa, no os confundáis Que, un momentito, voy a cambiarme la skin Que macho, ya Me veo muy raro ya con esa skin Bueno chicos, estamos en Dungeon Defense Y como he dicho, esta es la segunda parte Aquí tengo un libro con las instrucciones ¿Vale? Bienvenidos a Dungeon Defense 2 Las reglas, pues destruyen las camas de tus enemigos Si te rompen tu cama y apareces en el lobby Quedas eliminado y expulsado Mira en el suelo para equiparte y hacer tus herramientas Comercia con los aldeanos Y lo más importante, protege tu cama Por lo que más quieras, ¿vale? Estas serían las reglas y todas las cositas Que habría que hacer, ¿vale? Entonces, como veis, yo ahora mismo Acabo de bajar y ahora lo que tenemos que hacer todos Es dormir Así que vamos a dormir He puesto el ciclo de luz, ¿vale? Para que una vez hayamos terminado de dormir todos Pues ya empecemos tranquilamente Y perfecto, ¿vale? A ver, creo que falta alguien por dormir todavía Espero que no tarde mucho Ah, perfecto, mira, ya está Ok chicos, pues ya está Ya tenemos la partida empezada Así que vamos a empezar chicos Cortando madera Bueno, explico un poquito Esta es la segunda parte, como he dicho Y como veis aquí he hecho unas cuantas mejoras Por ejemplo, aquí tenemos unos aldeanos Hay cuatro aldeanos Cuatro tipos de aldeanos distintos en cada equipo ¿Vale? Bueno, a ver, me explico En cada equipo hay cuatro aldeanos distintos A cada uno de los que hay, ¿vale? Por ejemplo, este sería el bibliotecario Este de aquí sería el carnicero Luego este de aquí vendría siendo Que parece que está fuera y todo Bueno, es que está fuera, de hecho Este es el granjero, ¿vale? Y luego este es el herrero, ¿vale? Que la verdad es que viene bastante bien Se me ocurrió, digo, oye, pues Así, por ejemplo, podríamos empezar a comerciar Cositas con el saldeano y estas cosas Y eso está bastante bien Así que, bueno Dicho esto Voy a cortar un poquito de madera A todo esto Disculpadme un momentito Voy a hacer un breve corte Voy a cerrar la puerta Porque el puñetero pájaro Ya sabéis que es tan famoso Que siempre que grabo Empiezo a cantar Así que ahora vengo Ok, vale Ahora muchísimo mejor Bueno, aunque no he cerrado la puerta del todo Pero por lo menos, ¿sabes? He cerrado la puerta un poco más Para que no me moleste tanto Así que, bueno Como he dicho Vamos a coger un poquito de madera, chicos A ver Qué cositas podemos hacer Tenemos que tener mucho cuidado Todo esto con la people Porque lo mismo viene súper pronto Yo os aconsejo, chicos Que cuando estéis aquí jugando conmigo Un coche pasando Que no vengáis de golpe ¿Por qué? Porque si os matamos En plan a lo bestia Pues vais a morir antes Vais a perder el mapa Y todas las cosas Así que os aconsejo Que no lo hagáis, ¿vale? Entonces vamos a hacernos, chicos Yo creo, no sé Un pico, por ejemplo Vendría bastante bien ahora mismo Yo os he dicho Que el mapa está bastante mejorado Como veis Ahora ya, por ejemplo Tenemos lo que vendría siendo La tierra al principio Luego tendríamos piedra Porque en el mapa O sea, lo que vendría siendo La primera parte que hice Que fue el gameplay que os enseñé Pues no teníamos capas de piedra O sea, que de hecho no puse Entonces La verdad es que fue un pequeño fail Porque sin eso No podéis prácticamente Haceros hornos Y de esta manera Pues no podríais Haceros Pues, no sé Fundir, por ejemplo Los lingotes de hierro De oro O yo qué sé Qué más, ¿vale? Lo que queráis haceros Y la verdad es que fue Un pequeñito fail que tuve Así que venga Yo creo que con cinco Sí, efectivamente Lo tengo para hacerme aquí El pico de piedra Perfecto Entonces, vamos a la mina A todo esto, chicos Tengo que cubrir El... El este Espérate Como ellos están aquí Me voy a coger yo Otro sitio Para no molestar tampoco Y a todo esto Tengo que hacer Coger también semillas Chicos Es muy importante Porque como veis Solo tenéis ocho panes Y la verdad es que Ocho panes Os van a fundir Muy, muy rápido Os aconsejo que Rompáis las semillas Como estoy haciendo yo Para poder Porque ya sabéis Que son semillas de trigo ¿Vale? Entonces Esto os va a dar Pues los panes ¿Vale? Una vez hayan crecido Vale, entonces Yo creo que voy a hacer Por aquí mi mina ¿Vale? Mi mina personalizada Vale, perfecto Bueno, como veis Estoy grabando esto Fin de semana Exactamente Estoy grabando esto Sábado Las solicitudes Aparte porque Los fines de semana Sueleis tener mucho más tiempo Para jugar y estas cositas Y entonces yo Entre semana Lo que hago es Agregaros a Bueno Agregaros a todos No Porque hay gente que Ya sabe lo que os dije ¿No? Por ejemplo Me llega una solicitud De un chaval Que me dice Compa Sería un sueño para mi Que me agregaras Pues obviamente Voy a agregar antes A esa persona Que no a una que Simplemente me diga Agrégame Que de hecho Así es la mayoría De las solicitudes Que recibo Me dicen Compa Agrégame Ya está O directamente No dicen Compa Directamente Dicen solo Agrégame Es como si Dijeran Agrégame O te reviento Pipa ¿Sabes? Y es así Entonces la verdad Es que Yo os aconsejo Que pongáis Algo bonito ¿Vale? Cuando vayáis a enviarme La solicitud No lo digo Por fardar Ni nada Simplemente Porque ya sabéis Que obviamente Queda mejor Que pongáis Algún detalle Que a mi me guste Que no Que directamente Digáis Agrégame O directamente Simplemente Me enviéis La solicitud ¿Vale? Como hace también Bastante gente Cógeme Ve a las solicitudes Y ala Toma por saco todo Pero bueno Vamos a centernos chicos En la partidita ¿Vale? Como os estaba diciendo He hecho unas cuantas mejoras Y ya creo que la habéis visto Ahora por ejemplo He puesto también Como veis aquí De hecho lo estáis viendo He puesto la huya Los bloques de huya Que también aparte Nos dan experiencia Justo debajo de la piedra Es que está todo Bastante mejor planeado Que el primero Que la verdad Porque el primero Lo hice un poco Vale Pensaba que era Llego a ser eso Lava Y bueno No quiero saber Cómo habría reaccionado ¿Sabes? Vale mi niño Voy a quitar un poquito De huya Ya con esto Podemos hacer antorcha Todo esto Vale perfecto De momento la gente No viene Eso está bastante bien Chicos El plan ahora mismo Es que mi equipo Vaya chetándose Poco a poco ¿Vale? Parece ser que están Más o menos En la misma capa que yo Así que bueno Eso es la verdad Que Bueno Están con lo que Vendría siendo El hierro Así que Bueno Hay que esperar un poquito Yo la verdad Es que lo que Personalmente utilizo Bueno no voy a decir Mís táctica Porque luego vais a ver El vídeo Y cuando estéis jugando Conmigo vais a utilizarla Para todo esto chicos Tengo pensado Si llegamos a Este vídeo a 100 likes Os pondré este mapa En descarga Tal y como está ¿Vale? Porque no creo que ya Haga más mejoras De este mapa Así que Lo que haré Será eso ¿Vale? Que os pondré El mapa para descargar Ya sabéis Que no lo pondré Ningún archivo de ad Y nada de eso Que a mí la verdad Es que Yo los mapas Los pongo directamente Para que los disfruten O sea Sin sacarme ningún beneficio Ya el beneficio Es simplemente Que disfrutéis Con los mapas Que hago yo Que la verdad Es que me gusta A mí me gusta Un montón La gente Que coge Y empieza A subir un gameplay De los mapas Que yo hago Porque la verdad Es que no sé Entra como Una cosilla así De decir Vayaos Es que Es una sensación Como que dices He hecho algo Que está bastante bien Que a la gente le gusta Y la verdad Es que eso A mí Pues ya os digo Me llena de alegría Y satisfacción A tomar falta Madre mía niño Vale Perfecto Estamos poniendo los bloques Esto como estáis viendo Por un simple motivo Cállate que me quedo encerrado Por un simple motivo Vale Es que de esta manera El agua no nos va a molestar Entonces Estoy poniendo estos bloques así Para poder coger Todos estos Digamos Bloques de hierro No me salía Vale No me salía Vale Perfecto Cogemos estos por aquí También estos Y prácticamente chicos Tenemos toda esta zona De hierro Es un poquito Tira lo que estoy haciendo Porque al fin y al cabo Solo necesito tres Pues imagínate A ver Vamos a coger tres Ya directamente Y ya de esta manera Pues vamos a dejárselo A mi equipo Compañero Ten cuidado Con lo que estás haciendo A ver si vas a tirar el agua Sabes Me vas a fastidiar Todo el trabajo que he hecho Sabes Que no sería la primera vez Que alguien me lo hace Como el vídeo anterior ¿Recordáis? Creo que era Manu Gun ¿Verdad? Que estaba conmigo ¡Oh! Ah yo digo Ya encontré la lava Y yo digo Madre mía niño Pues si que he puesto la Luego que me dijeron La lava muy pronto Pero que va Que va La lava está un poquito Más por debajo Chicos Hay que atravesar ciertos bloques Como veis Belial no lo está haciendo En este mapa De todos modos Aunque no hagáis lo de la semilla Os he puesto una capa exclusiva De melones ¿Qué quieres? Hola Me ha pegado un golpe Y a lo mejor quiere algo Pero eso Como estaba diciendo Os he dejado una capa De melones Para que podáis Uy En naranja Parecía que estaba avanzando Pero no Eso me gusta Vale Tenemos aquí ya unos cuantos hornos Voy a hacerme yo también uno Ah no tengo Espérate Que este de aquí está vacío Me parece Efectivamente está vacío Vale Voy a hacer una cosita Voy a ponerme Aquí esto Y aquí esto Y esto cuanto tiene De huya Tiene poquito Vamos a compartir un poco Mitad y mitad Así sabes En plan A lo bueno 19 Así está mejor Mira Tengo 6 Pero voy a coger los míos ¿Sabes? Para que Porque a lo mejor el chaval dice Es que yo tengo ya Comparto planeado Ya ha venido tú Me has quitado mi lingote No, no, no Yo cojo mis cosas chicos Luego os voy a compartir Con mi equipo Eso Solo falta uno más Y me hago el piquito El piquito De hierro Y voy a ir directamente A minar Abajo A los sacasacos Vale Tenemos 3 Perfecto Entonces Tenemos palitos De la vaca que ría Así que hacemos Cogemos un piquito De hierro Pero porque no os habéis ido Por vuestra mina Tío Que esta era mi mina Personal Macho Efectivamente Está en mi mina Tío Espérate Voy a coger Este ¿Cómo? Esta no es la capa De oro ¿Y cómo es que le eches ahí Un bloque de oro? Bueno Pues nada Vamos a coger Me cago un tío La grava Ah no, 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 no Espérate Necesito antorchas Necesito antorchas Pero bueno Lo que estaba diciendo Voy a poner Un momentito A ver Jolín macho El mando de la leche Ahora Mucho mejor Venga Vale Perfecto Y entonces Las antorchas Aquí están ¿Cómo? Aquí no tengo palos No tengo palos Ahora tengo palos Perfecto Ahora sí ¿Verdad? Ahora tengo 4 Con 8 ya vamos más que bien Vale Entonces Lo que estaba diciendo Que eso Que van a poner una actualización También Pero obviamente Va a ser un poco más En el futuro Prácticamente En la actualización De los biomas Jolín Han llegado hasta aquí Tío Es que mi equipo Es la leche Mi equipo Son los cracks Vale La silla la voy a poner Arriba Y esto por aquí Y espérate Un momentito ¿Cómo le eches hago yo esto? Ah Sí, 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 sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale Voy a poner esto por aquí Y voy a poner Las antorchas Estas aquí Y ahora cojo esto Lo rompo Y esto así Perfecto Que vaya cayendo Toda la grava Y todas estas cosas Vale, vale Así es como yo Lo tenía pensado Pues eso Y sí Van a poner una actualización Chicos Con un nuevo bioma Ya sabéis Lo que tienen que poner De hecho No sé cuándo Lo van a poner No lo puedo confirmar todavía Pero sé que lo van a poner Porque lo tienen que poner Obviamente Y bueno Como estaba diciendo Vamos a coger Los Los estos de ¿Cómo se llamaba? Esmeralda Eso Esmeralda No salía de la boca Voy a coger Bueno Coger piedra ahora mismo Es un poco tontería La verdad se ha dicho Voy a coger estos de aquí Que no tienen grava Y este de aquí también Y este de aquí también Perfecto Y con esta Esmeralda Lo que voy a hacer Va a ser Hacerlo con los orleanos A ver compañeros Estáis haciendo esto Muy Muy mal O sea Necesitáis saber De alguien profesional Como yo Vamos a ver Que me quedéis De pegarme Imaginaros Que me quedo Con nada más que medio corazón ¿Qué me hubierais hecho? Darme Entonces no No os pegáis No os pegáis Porque no No está bien No está bien pegar a la gente Entonces Voy a coger Y voy a romper Estos bloques de oro Y de tierra también Entonces la táctica Es hacer prácticamente La misma que he hecho Con lo del agua ¿Vale? Que aparte ya visteis La táctica que era hacer En el vídeo anterior De este modo de juego Que simplemente es poner Tierra O cualquier bloque de estos Para que Se tape Lo que vendría siendo La lava Y de esta manera Conseguir los bloques Mucho más rápido Voy a hacer shifting Porque a partir de aquí Yo no me fío mucho Que digamos Sobre todo mis compañeros ¿Sabes? Aquí mis compañeros Lo veo yo Uf Muy mal Vale Esto por aquí Por aquí ¿En serio? ¿Se habéis quedado pillados? ¡Ostras! ¡Lol! ¡Chaval! Espérate Espérate A ver Me cago en todo Tío Es que soy la leche ¡Soy la leche! A ver Un momentito Aquí os va a salvar El tito compad A ver ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! Vale, chicos Perdonate ese pequeño corte Pero madre mía En serio Lo que les ha pasado A los pobrecillos Es que sois Sois un poquito Lelos A ver Si veis que estáis Los dos Trabajando Ahí muy pegados Pues lo suyo Es que no No os peguéis tanto Porque es que Al final Lo vais a quedar encerrado Como ha pasado A ver Un momentito Que yo voy un ratito Fuera Así en plan Fuera de cámara Y no sé yo Si la gente Estaba aprovechando Para venirse Pero bueno Fijaros Yo imagino que los demás Ya estarán yendo Full diamante Y nosotros todavía Estamos aquí en plan A lo mismo Así que Aquí está una capa Aquí está la otra Aquí está la otra Aquí está la otra Perfecto A ver Vamos a hacer esto así Esto así Perfecto Y vamos a romper También esta parte de aquí Vamos a hacer Una fila de tres ¿Vale? Con esta fila Lo que vamos a hacer Va a ser coger La parte del medio Y de esta manera Pues hombre O sea Iremos cogiendo Los diamantes Poquito a poco Pero por lo menos Los iremos cogiendo Está bastante bien Así que Vamos allá Vamos a romper Aquí los bloquecitos Esto O sea Los bloques de oro Lo voy a fundir Para conseguir los lingotes Y de esta manera Poder hacerme Alguna que otra Manzanita de oro Lo que la verdad Es que vendría Bastante bien A todo esto Vale Perfecto Muy bien Así vamos Muy bien A ver Mi compañero No sé Qué le pasa Está a modo quieto Está a modo afk No sé Está a modo afk Después de lo que le ha pasado Al pobrecillo Se ha traumatizado ya Es que Es que normal O sea Es que ver morir Por culpa de alguien Es que Es que Es que es muy fuerte También ¿Sabes? Vale A ver Necesito Los bloques de tierra Que son más fáciles Mejor Vale Y vamos a poner Estos aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Y ahora A partir de aquí chicos Simplemente es poner Estos bloques aquí De esta manera Así Una aquí Otra aquí Una aquí Otra aquí Ahí me he equivocado Tiene que haber puesto El bloque Así Mucho mejor Perfecto Perfecto Yo es que soy un profesional Porque es que parece que tenga rayos X Y sepa donde tengo que poner El bloque correcto Eso es de ser Unos proasos Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Y por aquí Perfecto Muy bien Ya tenemos toda esta parte cubierta chicos Ahora simplemente es cuestión de picar Y coger todo el diamante que se pueda Esta parte de aquí también Esta parte de aquí también A ver Perfecto Vale Ya tenemos por aquí más Pero chicos Es que en serio ¿Por qué no os habéis ido a vuestra mina? Es la pregunta que yo tengo O sea Estabais haciendo vuestra mina Y yo para molestaros Cojo Y me voy a mi mina Personalizada Propia Mía Pero es que no Tenéis que venir a la mía Claro Como sabéis que las cosas están bien hechas Eh Como se nota Como se nota chavales A ver Aquí tengo más diamante Esta parte de aquí también Me cago en Espera Espera Ah vale Vale Ya está Ahí había visto yo a mi compañero Dí que sí Vale Muy bien Espera Espera Que no es Willyrex Vale Muy bien Así Y yo creo que podemos extender esto un poquito más ¿Verdad? Hacemos Esto de esta manera A ver Si me he metido en el fuego Mientras luchaba con mala cola ¿Qué dice? ¿Me estás diciendo que aquí la gente muere con su propio equipo? Aquí los de su propio equipo Se matan entre ellos mismos Es que dice yo Yo paso Berlia dice Se va Pues venga Berlia No pasa Menos mal que estaba haciendo shifting tío Es que Llego A no hacer shifting Y ya esto es la leche Pues nada chicos Simplemente quedamos dos contra tres Esto es muy peligroso Oye Que no es la primera vez que no gano O sea Que gano Es que O sea Os voy a explicar Hace unos días Estuve jugando una partida con los compars Con algunos de vosotros Fuera de cámara ¿Vale? Sin grabar Y Pegué una paliza A un team de dos ¿Sabes? Que iban Que iban De hecho Iban full diamante también como yo Me acuerdo Y les pegué una paliza tal Que gané la partida y todo O sea Me quedé en plan Madre mía niño Vale Oye Pues esta parte tampoco tiene la lava Ostras Que bien ¿no? Perfecto Ah pues ya está Mira Perfecto Perfecto Venga Vamos a coger aquí diamantico Venga Por aquí Por aquí Esta zona también A ver compañero Te veo que me vas a pegar Perfecto Esta zona también Aquí hay diamantitos Muy bien Bueno Yo creo que podríamos ya directamente Empezar a Prepararnos las cosas A ver Creo que Veo lava Vale ya está Ya lo ha arreglado mi compañero Un momentito El JCS Es el azul Ah vale Vale Perfecto Entonces nosotros somos los de arriba Y ellos somos los de abajo A todo esto tenemos ya 28 diamantes Aún necesitamos Un poquito más chicos Creo que necesito 32 Para Poder En fin Pues Pues eso Estar totalmente equipado Y Y también Tener una espada de diamante Que vendría bastante bien Así que venga Vamos a subir Porque por lo que veo Es de noche ya Un momentito Voy a arreglar las escaleras aquí Es que pienso por mi equipo Macho Es que yo lo que hago yo Lo que hago yo Niño Es que no es normal Casi nadie lo hace Vale Perfecto Vamos a subir A ver Es de noche Yo creo que podría Uy un caballos Ostras Hay caballos Hay caballos Lol A ver Creo que recordar Y no sé si esto es verdad Que un tipo de caballo Corría más que otro Y creo que estos No son los que corrían mucho Que digamos Así que No sé si esperarme A encontrar otro caballo O no sé Es que de momento Tenemos dos aquí ahora mismo Están en plan Súper tranquilos Un momento A ver que no venga nadie Vale Perfecto No viene nadie Está bastante bien Eso significa Es una buena señal Eso es una muy buena señal Así que Preparamos Nuestra armadura de diamante Esto por aquí Perfecto Y nos quedan cuatro Vale Nos da incluso Para la espada de diamante Y todo Perfecto Muy bien Entonces Nos vamos a hacer La espada de diamante Aquí está Arriba Perfecto Y a ver Esto bloque lo voy a dejar fuera Y a todo esto chicos Voy a cubrir 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 Voy a cubrir un momento Nuestras camas Por un simple motivo Espérate No, no, no Voy a hacer esto de otra manera Voy a poner aquí madera Sí Voy a poner madera Y Lo que haré después Será poner la parte de fuera de tierra De tal manera que se piensen ellos Que nuestra zona está muy poco cubierta Vale Esto es jugar táctico Esto no se llama hacer el campero con las cámaras No, no Esto es jugar táctico Porque de esta manera Cuando vengan Si vienen los tres Que vendrán separados Lo más probable Y saben jugar bien Que digamos Lo que harán será eso Entonces Yo creo que esa es una buena opción Así que vamos a poner esto por aquí Por aquí Y yo creo que así está bastante bien Ya eh Vamos a hacer esto de esta manera Esto por fuera Para que disimule un poquito más Así Se me fue Internet dice Madre mía A ver Y tenemos maderita por aquí Perfecto Muy bien Y esta parte de aquí La tenemos que cubrir un poco más Que está bastante corta Vale Perfecto Y esto por aquí Esto así Esto así Y esto así Y a ver Esto así Perfecto Vendios y nada Y se acaban de ir tío ¿Qué me estás contando? Pues nada Hemos vuelto a ser los tres Solo una pregunta ¿Cómo le he desaunido? Ah porque le habrán invitado a alguien No más probable Vale vale Lo pillo Lo pillo Ok entonces Yo creo chicos Que podríamos ir ya por ello ¿Sabes? En plan A saco Y a ver ¿Cuál de estos caballos Me llama mala atención? Yo para mí que son iguales Pero como este tiene forma de ala Este me da a mí buena señal Me dan buenas espinas Voy a darle un poquito de pan al caballo Espérate un momentito Necesito con la mano ¿Verdad? Creo que era con la mano Vale Me subo con la mano Y vamos a ver si el caballo Es tan bueno como parece Este es el mío JC Tú vete Vete de allí ¡Es mío! Toma ya chavales Que soy un Soy un crack Vale Tenemos la silla de monta Chicos Perfecto Vale Vale Va cogiendo forma esto A ver Eso Cógete este caballo Cógete este Cógete este Venga Eso Yo te hago que sí Para que cojas este caballo Cógetelo Ese de allí Que te cojas el caballo No lo pilla Es que no lo pilla Que te cojas el caballo Cógetelo Tío Da igual Yo paso Si no quieres hacerte un caballo Pues no pasa nada Vale A ver si Belial se hace ya Full diamante por lo menos Efectivamente No, no, no No va full diamante Compañero No va full diamante Así no podemos ir por la vida Tenemos que ir full diamante los tres Porque si no No usamos nada en el equipo Vale A ver Yo es que Mira Belial 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 Toma diamante 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 Cógelo Y hazte ahí lo que puedas Anda Si le puedes hacer una espada de diamante Mejor ¿Sabes? Vale Creo que sí Que la ha pillado A ver Entonces ¿Cómo van los demás? Los demás todavía siguen allí Eso está bastante bien Oye De momento No tenemos prisa con nada del mundo Vale ¿Sabes lo que puedo hacer? Mi caballito desde luego Que nadie lo toque Eso de primeras Vamos a ver De hecho le voy a poner el caballito aquí Aquí dentro Perfecto No Me he quedado encerrado Espera Ahora A ver Es que quiero que Belial vaya full diamante Que no sé cómo decírselo Belial Cógete diamante A ver Espérate No Puedo hacerme una mesa de O sea Puedo hacerme Ahora que lo pienso Letreros ¿Y dónde estaban los letreros? Pues voy de todas A ver Aquí creo que estaban Ah vale Necesito más madera Lo, 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 lo Vale Mira el caballo de la leche El caballo de la leche Se ha vuelto un poco loco Espérate Ahí Cogemos esta maderita Y esta maderita Perfecto Ahora sí Ahora cogemos esto Refinamos Esto por aquí Y ponemos A ver Belial Consigue Voy a ponerlo así Sé que está mal escrito pero bueno Consigue Equiparte Con Diamante Parezco un memo hablando Venga va Ahí Belial consigue equiparte con diamante Vale yo si quiero este ayudo Si quiero este ayudo Pero que mi caballo no lo quite nadie Es que es lo que más temo tío Que después de que mi caballito vaya querido a mi Pues ahora venga lo otro y me lo quite Es que eso es lo que más me fastidiaría Todo esto voy a coger un poquito de comida Ya que me sobra Bueno que ya que me sobra Que está aquí abajo sabes que están dando pena Pues lo voy a coger Vale yo creo que con estos melones Ya que tenemos ya Vamos que de sobra Perfecto Un momentito Creo que es por aquí No 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 ¿Dónde le echas ese sitio tío? Creo que es aquí ¿no? Lo que pasa es que esto lo han cerrado Ah si es aquí es aquí Vale 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 Perfecto venga vamos a quitar toda la grava esta Y esto por aquí Perfecto muy bien Y ahora aquí tenemos que conseguir Este otro diamantito que hay aquí Vale vamos a ver Quitamos No 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 La parte de la grava era O sea de la lava era esa No Uy 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 A ver Ay Dios mío Ya he liado La he liado pero bien liada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale ya está ya está No 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 Tío es que lo que es Lo difícil que es que tu compañero Comprenda lo que quieres hacer eh Lo difícil que es En serio A ver Vale ya tenemos un diamante más Para mi compañero Y a ver Por aquí habría más Eh Podría conseguir estos diamantes así No verdad Ah si pues mira Puedo conseguirlo Perfecto Y esta parte de aquí Que no hay No hay lava O bueno esta parte de aquí si Ahora ya está Solucionado Y creo que esta parte de aquí No No Uy Lo que Estaba a punto de quemarme Estaba a punto de quemarme niño Vale A ver Corre 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 Cogelo Cogelo No tío Es que es lento hasta la grava No 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 Y me pongo a poner un cartel Justo en medio de la lava Es que soy Lo mío es que no es normal Lo mío no es normal Yo ya lo digo Vale Tenemos cinco más Pues ya está Yo creo que con esto ya Se lo voy a dar a mi compañero Belial Y que ya él Haga lo que le dé la gana Pero yo por lo menos Ya colabora con él Uy casi me caí con el agujero ¿Sabes? Casi me caí con el agujero Y ya de paso Voy a intentar a ver si Alguno de los aldeanos Nos puede dar alguna cosita Por las esmeraldas No sé si el carnicero Nos puede dar algo De comida más fuerte Que no sea melón Y de esta manera Mucho mejor Ah mira Me han guardado el caballito No me digas que se han ido ya para allá Es que no puede ser Tío No puede ser No puede ser Y ya está No puede ser Y ya está Este caballo parece ser Que no corre mucho Pero bueno Ya llegaremos a su momento Pero de momento Vamos a analizar un poquito Como vamos con las cosas Vale Nuestra base digamos Que está protegida Como veis Está bastante bien Sobre todo las camas Que es lo más importante Ahora es cuando llego yo Podría haberme hecho una manzana de oro Ahora que lo pienso Pero bueno Como voy full diamante No pasa nada Vale Mis compañeros se han metido A lo loco Chicos Lo que tienen que hacer Es romper las camas Es lo más importante Si rompen las camas Tenemos ya la victoria Más asegurada ¿Por qué? Porque de esta manera No van a reaparecer Y es que Es lo mejor que pueden hacer O si no Se cargan a alguien Pues ya están retrocediendo Tío Es que es normal Es que es normal Ah Yo seguro Que lo más probable Es que los tres Vayan full diamante Los tres Seguro Es que seguro Es que es lo más probable Vale Ya por lo menos estamos En la parte del centro Ahí está el lobby Malacola se ha caído ¡Ostras! Malacola ya no tiene Las cosas Malacola ha muerto Vale Eso es que le han roto las camas Eso es que le han roto las camas Porque si están en el lobby Eso es que le han roto las Estos no son mis compañeros No Ahí Que tú pillas chaval Tú pillas Estás muerto Estás muerto Chavalote Que dónde va Dónde va Dónde va Vámonos Kilianos la ha formado Velial Venga Cógete todo lo que tú quieras Compañero Pídate todo por ahí Venga va Y ahora chicos Tenemos que ir A ver Kilianos Si está en el centro Sí Kilianos Si está en el centro Vale Pues Kilianos Le tengo que expulsar A ver A ver Que macho Lo difícil Ah vale Se ha ido el Perfecto Entonces mejor Vale chicos Si os vais de la partida La verdad es que os agradecería Pues nada simplemente queda uno Y yo creo que vamos a ganar Porque el que queda es No este es Velial El que iba con nosotros Que era JC Iba full diamante Así que seguro que se lo estará petando Pero de una manera inmensa Vamos Que se lo estará comiendo con patatas Seguro que esos movimientos Que están haciendo Son signos De que están ahí Vamos Matándose A boca limpia ¿Verdad? Madre mía Espérate que estoy yendo Porque le he dado equivocado Estoy tan tonto Que estoy yendo Por donde no es Espérate 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 Que mi compañero Necesita ayuda Me parece Mi compañero necesita ayuda A ver No, no, no Este Vale Este pillaste Están muertos Están muertos Están muertos Chavalote Están muertos Ya mi caballo Madre mía Chaval Hemos ganado la partida Niño Que gran partida Que hemos echado Chaval Es que ha sido Una super mega partida Aquí con mi equipo Madre mía Chaval Lo interesante que ha estado La partida ha estado Bastante interesante Así que nada Espero que os haya gustado Chicos este vídeo Ya sabéis que si es así Queréis más Dungeon Defense Pues decirlo en los comentarios Ya sabéis Retito de 100 likes Para que os ponga este mapa En descargas Y para que podáis jugar Vosotros con vuestros amigos Y demás Y nos vemos En el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto Chicos Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal!